¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo tu historia en esta ocasión traemos una partida que nos ha mandado Javier González partida que como estáis viendo en pantalla ha jugado durante 3 temporadas completas con el Albacete con el cual empezó jugando en la Liga 1-2-3 lo que sería el equivalente a la segunda división española y a lo largo de la partida pues iremos viendo lo que logró ganar Javier con este humilde equipo como es el Albacete como siempre antes de dar paso a las partidas recordaros que si queréis mandarme vuestras partidas para que yo las muestre en el canal es muy sencillo, simplemente tenéis que cumplir 3 requisitos el primer requisito es que sea una partida del Football Manager 2019 segundo requisito que sea una partida de mínimo 2 temporadas y tercer requisito y más importante que sea una partida en la que no hayáis usado el editor ni ninguna cosa rara para hacer trampas recordaros que si yo veo que habéis usado el editor o tengo alguna sospecha de que durante la partida habéis usado trampas para conseguir más logros con vuestro equipo pues automáticamente la partida quedará descartada y no se subirá al canal una vez que cumplís estos 3 requisitos para mandarme la partida tenéis dos modos el primer modo y es el que prefiero yo si sabéis hacerlo os agradecería que me lo mandárais de este modo que es coger el archivo de la partida subidlo a cualquier servidor ya sea bien Mediafire, Mega o el servidor que vosotros queráis y el link de la partida me lo mandáis a mi correo que lo tendréis en la descripción del vídeo y luego también como sé que hay algunos que no saben subir los archivos a servidores pues para esas personas simplemente cogéis el archivo y me lo mandáis directamente a mi correo como os he dicho mi correo lo tendréis en la descripción también recordaros que si mandáis vuestras partidas a partir de ahora tenéis que tener un poquito de paciencia hasta que salgan en el canal porque tengo bastantes partidas acumuladas que todavía debo subir y bueno pues como es de gente que me la han dado antes pues tienen preferencias esas partidas así que nada después de contaros esto ya nos vamos a ir directamente a empezar a ver la partida de Javier González con el Albacete lo primero que vamos a hacer como siempre es irnos a ver su perfil de entrenador y como veis pues lo ha puesto de nombre su propio nombre su propio nombre perdón Javier González Machado Nacional de Hace Española nacido en Albacete 27 años tiene contrato actualmente con el Albacete pues para un par de un par de años más ya que estamos en el año 2021 y se le cumple en el año 2023 la reputación que tiene es de 3 estrellas y media y con una licencia Continental Pro su formación preferida sería una 4-4-2 en diamante estrecho con un estilo en estándar una mentalidad en equilibrada y bueno pues segunda formación favorita no tendría de momento luego en cuanto a atributos de manager pues ha tirado un poquito más por los atributos mentales que como veis es donde tiene los atributos más altos luego la experiencia pasada es la de futbolista internacional a nivel mundial los idiomas hablados el español y el inglés fluido y sus equipos favoritos el Real Madrid y el Albacete de los cuales es hincha como no al ser un manager de nacionalidad española su conocimiento de un geo es en España y bueno pues ahora vamos a pasar a ver los fichajes que ha ido haciendo temporada por temporada con el Albacete para eso nos vamos a ir al historial de fichajes y bueno vamos a empezar por la temporada 2018-2019 lo vamos a ordenar un poquito tanto las altas como las bajas y bueno pues aquí tengo que contaros algunos detalles que me comentó él sobre los fichajes lo primero que me decía es que vamos a ver bastantes incorporaciones de jugadores tanto cedidos como libres ya que normalmente siempre con estos equipos se suele tirar de esa forma de fichar y también nos cuenta que bueno vamos a ver también durante sus fichajes bastantes Regens ya que es uno es un obseso de los Regens y bueno pues suele andar en sus partidas normalmente mirando las selecciones inferiores del resto del mundo así que lo que más nos vamos a encontrar en estos mercados de fichajes como él nos dice son tanto jugadores Regens como jugadores libres como jugadores efectos y bueno pues en la primera temporada se gasta únicamente 250 euros en incorporaciones y recupera 96.000 euros en cuanto a ventas las ventas más destacadas pues son la de Javier Acuña que lo vende al Cambur por 68.000 euros y la de Chus Herrero que lo vende al Salamina por 28.000 euros luego se le va libre Dani Carvajal y cede a Cain al Real Unión este jugador es un jugador que lo conozco yo bastante ya que lo tuve cedido en la partida de manager que estoy haciendo en el canal que si no la seguís pues os animo a que os paséis y me echéis un vistazo y bueno pues lo fiché yo en mi primera temporada que estuve entrenando en tercera división con el manchego no lo fiché pero lo tuve cedido la temporada que estuve entrenando al manchego y bueno pues luego en cuanto a altas pues bueno el único jugador por el que paga dinero es Tomás Pérez C. Gancedo que lo ficha del Encamp por 250 euros luego se trae tres jugadores libres como son Manu Herrera Yonud Rus y Mark Varesanovic y luego se trae tres jugadores cedidos como son Carlos Aleña y luego se trae tres jugadores cedidos como son Carlos Aleña del Barcelona Javi Castellano de la Unión Deportiva de Las Palmas y Oscar Melendo del Español o sea tres cesiones que le pueden venir muy bien al Albacete y bueno pues él nos comentaba que bueno que en invierno se quitó sueldos de jugadores cedidos que le eran innecesarios y que no le estaban aportando nada y bueno pues con esa con esa quitada de sueldos de jugadores cedidos pues pudo traerse otros jugadores cedidos de más alta categoría como es el caso ese como es el caso sobre todo de Carlos Aleña que se lo trajo cedido en el mercado de invierno del Barcelona como hemos visto como hemos visto antes luego nos vamos a la temporada 2019 2020 y bueno pues aquí ya vemos que hace bastantes bastantes más fichajes y tiene bastantes más bastantes más altas en este caso se gasta 2,7 millones en fichajes y recupera 4,7 millones en ventas las ventas más destacadas sobre todo son dos la venta de Roman Zorzuli al Parma por 1,9 millones y la venta de Dieguimio al Vasco de Gama por 1,1 millón que puede ser 1,4 luego tres jugadores que vende por menos cantidad como ser Nicolás Gorosito al Brenford Álvaro García al Málaga y Tomeu Nadal al West Ham se le va libre Santiago Gentiletti al Belgrano y luego todo lo demás son jugadores cedidos y bueno pues en cuanto a altas se paga dinero por tres jugadores sobre todo dos jugadores bastante interesantes como es el caso del canterano Pelayo Morilla del Sporting de Gijón que lo ficha por 2 millones y David Costas del Celta por 450 mil euros estos dos fichajes bastante interesantes para un equipo como el Albacete luego se trae cedido también del ASEC por 210 mil euros a Willy Braciano se trae a Ismael como agente libre y bueno pues luego se trae más jugadores libres como pueden ser Taleb Tahuanta de Leintras de Frankfurt Josep Señé de la Cultural Leonesa Aleix Suevas del Castillo Dieguiño del Cobapiedade Dani Jozco del Famili Kao Adrián Hortola del Barça B Álvaro Tejero del Castilla y David García de los Asuna y aquí jugadores bastante interesantes sobre todo Josep Señé Aleix Febas Adrián Hortola Álvaro Tejero y David García que son también incorporaciones muy buenas para el Albacete y más traiéndose los libres y luego bastantes jugadores también cedidos cuando como ya nos comento antes como son Jorge Cuenca del Barcelona Adriene Bongiovanni del Mónaco Antonio Sanabria del Leispeak Matías Nani de la Roma Lucas May del Bayern y Federico Matielo del Atalanta o sea como veis en este mercado de fichajes también fichajes bastante interesantes y que le pueden aportar muchísimo al equipo luego nos vamos ya con la última temporada que sería la temporada bueno no la última no la 2021 sería la tercera temporada haría también para la temporada que está actualmente que la acaba de empezar y bueno pues aquí también vemos que hace bastantes incorporaciones y bastantes bajas en cuanto a incorporaciones pues se gasta 8,5 millones en fichajes y recupera 10 millones en ventas como vemos durante la mayoría de las temporadas bueno por no decir todas está recuperando más dinero en ventas que lo que se gasta en fichajes así que eso para la economía del Albacete es una cosa muy interesante las ventas así más interesantes pues son la de Alfredo Ortuño al Alaves por 3,1 millón Jeremy Vela al Montpellier por 2,2 millones Adrián Holtola al Liverpool por 1,3 millones Alberto Gil al Atleti por 1 millón y luego Josep Seigne del Zaragoza por 800 al Zaragoza perdón por 850.000 euros luego también vende a Denny Hocko al Marítimo y a David García al Eibar o sea hay muchos jugadores que fichó el año pasado libres y este año los has vendido por buenas cantidades cantidades perdón que hoy estoy que me trago entero y bueno pues al final también beneficia mucho a la economía del equipo luego se le va José Antonio Caro libre al Sochao y como veis también bastantes jugadores cedidos en cuanto al tema de altas pues bueno ficha Guillem Monforte del Betis por 2,8 millones Claudio Ramos del Chávez por 2,3 millones Álvaro Cerdá del Deportes Antofagosta por 1,4 millones Diego González del Málaga por 1,3 Anthony Humo del Enginba por 300.000 Faris Zubanovich del Celges Nikar por 275.000 Kousy Canté del ASEC por 97.000 Zephanias Makamov del Mario Coluna por 5.500 euros Gregory Morrison del Reno por 550 euros y Luis Navio del crack del Amego por 500 euros de aquí el único jugador que conozco así es Diego González del Málaga así que de los demás tampoco os puedo decir mucha cosa luego se trae cuatro jugadores libres como son Carlos Sánchez de La Victoria Patrick Kouame de Livoide Academy Pedro Chirivela del Liverpool y Alexis McAllister de Argentinos Juniors de aquí sobre todo conozco a Chirivela que creo que es un fichaje que puede ser bastante interesante y a Alexis McAllister también un fichaje muy bueno porque a este jugador lo conozco de cuando estuve entrenando en Sudamérica al Argentinos y luego se trae bastantes jugadores cedidos como son Claudio Gómez del Manchester City Kenny del Everton Dani Ceballos del Real Madrid Cáles Aleñá del Barcelona Jordi Mboula del Mónaco Tilo Kerrer del Paris Saint Germain Brahim Díaz del Manchester City Arthur del Barcelona y Marco Fiel del Bayern aquí sí que hay jugadores pero que muy muy interesantes sobre todo Dani Ceballos Carles Aleñá Jordi Mboula Brahim Díaz y Arthur esos serían cinco jugadores de una categoría impresionante para un albacete así que se refuerza muy bien con buenas sesiones en esta temporada y ya sí que sí nos vamos a la última temporada que sería en la que está jugando actualmente que como os he dicho antes acaba de empezar ahora hace poquito y bueno pues como vemos se gasta 13,5 millones en fichajes y recupera 10,25 millones en ventas la única vez que se gasta más dinero de lo que recupera así que bueno creo que en cuanto a tema económico en los fichajes lo ha hecho bastante bastante bien las ventas así más destacadas pues son la de Pedro Chiribela del Brentford que lo vende por 8,25 millones y David Costas del Leganés que lo vende y David Costas perdón al Leganés que lo vende por 2 millones que pueden ser 2,5 millones como estoy hoy que me confundo cada 2 cada 2 por 3 así que ya lo ya perdonaréis y bueno pues luego se le van dos jugadores libres como son Fran García al Crotone y Willy Braciano al Sandhausen y luego pues todo lo demás jugadores en cuanto a altas pues bueno altas bastante interesantes sobre todo la más destacada yo destacaría sobre todo el fichaje de Francisco Trincao un jugador que se está fichando muchísimo en el Football Manager 2019 porque da un rendimiento increíble y al final y además lo puedes sacar por bastante bien económicamente jugador que lo ficha del Sporting de Braga por 7 millones luego se trae a Michael Johansson del Calmar por 2,4 millones Lars Hansen del Off por 1,9 millones Joyce Velarde del Sporting Cristal por 775.000 euros Marcos del Londrina por 700.000 euros Fabio Alves del Torrense por 250.000 euros Juan Carlos García del Sport Boys Warner por 165.000 euros Dubán Portela del Pereira por 150.000 euros Rubén Moreira del Río ABB por 60.000 euros Jorge Pérez del Atlético Pillar por 37.000 euros Joseba Iribar de los Asuna por 15.500 euros que pueden ser 49.500 euros así que bueno de los jugadores por los que paga dinero el único que conozco más es Francisco Trincao los demás la verdad es que son completamente desconocidos para mí luego se trae cuatro jugadores libres sobre todo destacar el fichaje de Luka Jovis del Benfica un jugador que en la realidad está dando un rendimiento increíble y en el football manager también da un rendimiento increíble se trae también libre a Enrique Toste del Boavista a Silva del Portimonense y a Carlos Ben del Racing Argentino y luego jugadores cedidos se trae a Marco Grujic del Liverpool George Bello del Paris Saint Germain Christophe Rager del Barcelona y Reis James del Chelsea así que también algunos jugadores bastante interesantes que se trae para esta temporada así que como hemos visto haciendo un pequeño resumen lo que nos decía muchos jugadores cedidos o libres y muchos Regens que se trae porque a él le gustan mucho los Regens y bueno pues luego algunos jugadores por los que ha pagado el dinero que son jugadores bastante interesantes para un equipo como el Albacete así que yo haciendo un resumen bajo mi punto de vista creo que ha fichado muy bien durante las distintas temporadas y con algunos fichajes de auténtica calidad para un equipo como el Albacete y bueno pues una vez que nos hemos visto también los fichajes vamos a ver las tácticas que ha usado con el Albacete como vemos la primera táctica que tiene es la táctica que vimos que era la preferida en su perfil de manager que sería la 4-4-2 jugando en rombo en el en el medio campo una táctica que él ha nombrado Ross by Sorensen y bueno pues jugaría con un portero cierre en ataque luego en defensa con dos laterales en ataque y dos defensas con toque en defensa luego con un pivote organizador en defensa un centrocampista en apoyo y un mechala en ataque después un media punta en ataque y bueno pues arriba jugaría con un delantero completo en ataque y un segundo delantero en apoyo con una mentalidad en positiva una fluidez del equipo en estructurado y bueno pues aquí tenéis las instrucciones que él ha puesto al equipo la segunda táctica que vamos a ver pues es una táctica que él ha puesto de nombre al bajete Tiki me imagino que será para jugar al Tiki Taka y bueno pues es una 4-1-2-3 o 4-3-3 como la queráis llamar con un portero cierre en ataque luego en defensa con dos carrileros uno en apoyo y otro en ataque y en el centro con dos defensas con toque luego con un pivote organizador en defensa un organizador adelantado en ataque y un mechala en ataque en el medio campo y por las bandas se juega con dos delanteros anteriores en ataque tanto por la derecha como por la izquierda y en punta con un delantero centro y con un delantero completo perdón en ataque con una mentalidad positiva el fútbol del equipo es muy estructurado y aquí tenéis las instrucciones y la última táctica que nos encontramos pues es una que me imagino que él habrá usado en alguna partida que ha jugado con el Leverkusen porque pone aquí el Leverkusen 2.0 y bueno pues sería una 4-2-4 con un portero cierre en ataque luego en defensa por la derecha con un carrilero completo en ataque por la izquierda con un carrilero inverso en ataque y en el centro de la defensa con dos defensas de toque en defensa luego más atrasado juega con un pivote organizador en defensa medio campo con un organizador adelantado en apoyo por las bandas por la derecha con un organizador adelantado en apoyo y por la izquierda con un extremo en apoyo y en punta con dos delanteros completos uno en apoyo y otro en ataque para una mentalidad en positiva una fluidez del equipo en flexible y aquí las instrucciones que le tiene puesto así que bueno yo creo que salvo esta salvo esta táctica la última que es un poquito más asimétrica las otras dos tácticas creo que pueden ser dos tácticas bastante bastante interesantes y una vez que hemos visto ya también las tácticas nos vamos con una de las cosas más interesantes que es los logros que ha conseguido con el Albacete para eso nos vamos a ir hasta su perfil de entrenador y nos vamos al perfil de entrenador vamos a ir a mi historial historial de hitos vamos a elegir el Albacete y vamos a empezar por los premios individuales que ha podido ganar en estas tres temporadas con el Albacete bueno pues aquí vemos que en el año 2018 fue manager del mes de la segunda división española en el mes de octubre en el 2019 fue elegido manager del mes de la segunda división española en el mes de abril en el año 2020 fue finalista del manager del año o sea fue elegido segundo mejor manager de la liga Santander en el año 2020 fue elegido manager del mes de noviembre la primera división española y en el año 2021 fue elegido manager del año en la liga Santander y bueno pues ahora nos vamos con los títulos que ha ganado a nivel de equipo y bueno pues vemos que en el año 2019 como recordaremos la primera temporada empezaba en la liga 1-2-3 pues en su primera temporada quedó campeón de la liga 1-2-3 consiguiendo el ascenso a la liga Santander y luego en el año 2021 ganó un doblete ganando la Copa del Rey y la Supercopa de España así que bueno creo que está bastante bien para un equipo humilde como el como el Albacete pues creo que está muy bien ganar en tres temporadas pues dos títulos como son la Copa del Rey y la Supercopa de España vámonos ahora con las clasificaciones que ha ido consiguiendo temporada por temporada para eso nos vamos a la primera que tendremos a la Liga 2-3 y vale nos vamos a ir aquí a fases vamos a ir hasta la temporada 2018-2019 y bueno pues como veis quedó campeón de liga con lo cual como os he dicho consiguió el ascenso a la liga Santander en una temporada la verdad es que muy apretada porque los tres primeros equipos acabaron con 91 puntos o sea cualquiera de los tres equipos se podía haber quedado fuera del ascenso directo y haberse metido en playoff pero bueno al final por el gol haberag entre los tres equipos pues consiguió quedar primero y lograr matemáticamente una plaza de ascenso a la Liga Santander con 42 partidos jugados 27 ganados 10 empatados 5 perdidos 87 goles a favor siendo el equipo más goleador de la categoría 39 goles en contra una diferencia de 48 goles y como os he dicho en 91 puntos él nos dijo que en este primer año en segunda que le fue relativamente sencillo ya que el equipo rindió muy bien desde el principio hasta el final de liga pero por mucho que fue sencillo el año al final como veis ascendió por la diferencia de goles entre los entre los tres equipos y nos vamos a ir ahora a lo que sería su primera temporada en la Liga Santander a ver qué clasificación conseguiría vale vámonos a clasificación de la Liga temporada actual no sería la temporada 2019 2020 y bueno pues él nos explica un poquito y os voy a explicar yo lo que nos explicó él de cómo fue esta temporada pues nos dice que su primer año en primera pensó que sería mucho más difícil sobre todo por el poco presupuesto que tenía pero que bueno que el equipo continuó con la buena dinámica del año pasado y lo que en principio parecía ser una temporada para evitar el descenso pues al final se convirtió en una séptima posición que gracias a que el Madrid ganó la copa de la copa del rey le dio el billete para jugar el año que viene en la Europa League o sea como estáis viendo aquí en su primera temporada en la Liga adelante quedó séptimo y como nos ha comentado él pues gracias a que el Madrid ganó la copa del rey pues el séptimo ocupaba plaza para jugar el año que viene en Europa League una temporada con 38 partidos jugados 17 ganados 6 empatados y 15 perdidos 67 goles a favor 64 goles en contra y con 57 y con 57 puntos se quedó muy lejos de los puestos de ascenso ya que se quedó a 19 puntos del Málaga que sería el primer equipo que ocuparía el puesto de descenso y descendería a segunda a segunda y bueno pues en la última temporada en la temporada 2020 2021 la tercera temporada con el Albacete y su segunda temporada en la Liga Santander pues nos comenta que esta tercera temporada la tiene que comenzar muy pronto debido a que tiene que jugar tres rondas previas de la Europa League pero que bueno el equipo en los primeros meses es una apisonadora pero que sobre el mes de febrero el mes de marzo va a pagar todo el esfuerzo que hizo a principio de temporada sobre todo con esas tres eliminatorias de Europa League y bueno pues a partir de febrero y marzo el equipo se viene abajo pero con todo eso termina ganando la copa clasificándose para Champions y llegando a semifinales de la Europa League que la verdad creo que es una grandísima temporada y todo un logro para un equipo tan humilde como el Albacete así que una grandísima temporada y creo que la mejor temporada de su partida como vemos como nos ha dicho termina cuarto clasificándose para jugar la Champions con el Albacete con 38 partidos jugados 19 ganados 13 empatados 6 perdidos 77 goles a favor 46 en contra una diferencia de 31 goles y con 70 con 70 puntos así que una grandísima temporada y bueno pues su última temporada completa es la temporada que mejor lo ha hecho con el con el Albacete y bueno pues en la temporada actual como veis la acaba de empezar ahora lleva 9 partidos jugados con 4 ganados 3 empatados y 2 perdidos 21 goles a favor 18 en contra y lleva 15 goles y actualmente está cuarto en la clasificación pero bueno todavía queda toda la temporada por delante y veremos a ver cómo le va en esta en esta temporada que acaba de que acaba de empezar ahora y bueno pues una vez vista la clasificación de las diferentes temporadas vamos a ver lo que consiguió con el Albacete en otras en otras competiciones vamos a irnos al historial historial de competiciones y bueno vamos a empezar por la a ver si veo por aquí vamos a empezar por la Copa del Rey que es la más la menos importante todas son importantes pero bueno es la más bajita y bueno pues vemos que la temporada 18-19 pierde en segunda ronda contra el Valladolid en la temporada 2019-2020 también pierde en segunda ronda pero en esta ocasión ante las palmas en la temporada 2020-2021 logra ganar la Copa del Rey después de superar al Atlético en la final y bueno pues en esta temporada 2021-2022 aún está por la cuarta ronda de la Copa del Rey vamos a ver ahora la Supercopa de España y bueno pues vemos que la jugó una única vez la temporada 21-22 y logró ganar la Supercopa después de eliminar en la prórroga al Real Madrid y luego pues si nos vamos a ver vamos a empezar por la Champions pues bueno la juega un año 2000-2000 bueno la está jugando ahora mismo perdón y bueno pues de momento va primero en el grupo H de la Champions y bueno pues aquí os digo que le ha tocado un grupo muy complicado porque le ha tocado junto al PSV holandés al Dortmund alemán y al Paris Saint Germain francés así que un grupo muy pero con un complicado y bueno pues si nos vamos a la Europa League pues bueno vemos que la juega en el año 2020-2021 y que pierde en semifinales ante el Inter de Milán en esta Europa League le toca le toca un grupo que bueno tampoco es fácil pero teniendo en cuenta que él es el Albacete le toca al grupo junto al CSK de Moscú ruso contra el Rosenborg noruego y contra el Sporting de Braga portugues y bueno pues consigue pasar la fase de grupos luego en la primera ronda de eliminación elimina al Desna en la segunda ronda de eliminación elimina al Bartley en cuartos de final de eliminar a Roma y en semifinales pues no puede eliminar al Inter y cae en semifinales ante el Inter de Milán pero una grandísima participación en la Copa de la UEFA para ser un Albacete y nada pues ya habríamos visto así por encima lo más importante de la partida así como cosa importante nos quedaría por ver los partidos que yo decido que pueden ser interesantes para ver un poquito como juega el Albacete normalmente ya sabéis que suelo jugar que suelo elegir partidos de títulos que haya ganado las finales o si no ha ganado ningún título pues solemos ver partidos que puedan ser interesantes de ver pero como ya sabéis eso siempre lo hacemos al final del vídeo y ahora antes de irnos a ver los partidos pues vamos a ver otras cosas que son interesantes también de la de la partida lo primero que siempre solemos empezar a ver es el tema económico a ver cómo ha llevado económicamente al Albacete y bueno pues la verdad es que está bastante bien aquí en beneficios y pérdidas como os digo siempre hay meses que se pierde y hay meses que se gana o sea esto es lo más normal del mundo que estos gráficos se hagan altibajos y bueno pues luego en cuanto al balance global sí que ha ido por debajo más o menos hasta el mes de julio del 2019 pero a partir de ahí ha empezado a levantar la economía y actualmente tiene un balance global de casi 83 millones de deudas luego en cuanto a deudas y préstamos pues únicamente tiene una deuda de un poquito más de 870 mil euros en fichajes que suelen ser normalmente cuando se paga a los otros clubes con objetivos normalmente esta suele ser la causa de la deuda de fichajes pero bueno lleva la economía del Albacete bastante bastante bien luego en tema con la directiva pues vemos que la seguridad del puesto es muy segura es normal porque creo que ha hecho tres muy buenas temporadas con el Albacete en cuanto a presupuesto para sueldos tiene casi 34 millones de presupuesto para sueldos del cual está gastando actualmente un poquito más de 30 millones así que tiene margen todavía para pagar sueldos le quedan un poquito más de 3 millones para fichajes y bueno pues luego vemos que ha mejorado las instalaciones de entrenamiento ha mejorado las instalaciones de juveniles y ha ampliado y ha ampliado el estadio así que está también muy bien en cuanto al tema de empleados a ver cómo tienen los empleados en el Albacete pues bueno la verdad es que lo tiene muy bien tanto en el equipo de preparadores como el equipo de captación como el equipo médico en el equipo de preparadores pues vemos que tiene casi todo a tope así que está perfecto luego en equipo de captación tiene todo por encima de la media así que muy bien y en equipo médico también todo muy por encima de la media no tiene puestos libres en ningún área así que el tema de contratación de empleados sí que se puede mejorar un poquito más pero no le vamos a pedir peras al Olmos porque de momento para el equipo que tiene lo lleva perfectamente vamos a ver un poquito la plantilla actual que tiene y la cantera que tiene actualmente en el Albacete y bueno pues como vemos tiene una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores veteranos jugadores de bastante calidad en el equipo así que jugadores muy interesantes y como veis pues bastantes jugadores con muy buen potencial así que creo que tiene una primera plantilla bastante interesante así viendo un poco por encima la plantilla pues en portería tiene a Claudio Ramos a Ionult Ruz y a Carlos Ben en defensa Lucas May Jorge Bello Red James Christopher Ager Tilo Keller Joyce Velarde Taleb Tawata Diego González y Álvaro Tejero y también Dubán Portela luego en cuanto a centro de campo y media puntas pues cuenta también con jugadores interesantes como Matt Varesanovich Marco Gruji Cález Feivas Cález Aleñá Jorge Pérez Alexi McAllister Jordan Bula Pelayo Morilla Francisco Trincao y Anthony Humo aunque Anthony Humo también puede jugar de delantero a mí me gusta más de delantero que de media punta y bueno pues un centro del campo sobre todo con grandísimos jugadores y luego pues adelante con el mismísimo Anthony Humo con Luka Jovic con Guillem Monforte y con Álvaro Cerda así que una plantilla bastante interesante para tener en el primer en el primer equipo si nos vamos al equipo de del Albacete pues bueno aquí lo voy a poner que no lo tengo personalizado vamos a poner vista de plantilla y vale lo ponemos por potencial y como veis pues mirar el equipo B que tiene o sea jugadores con un potencial increíble o sea mirar lo de jugadores que tiene que pueden llegar a las 5 a las 5 estrellas luego varios jugadores que pueden llegar a las 4 estrellas y media dos jugadores que pueden llegar a las 3 estrellas o sea el filial que tiene tiene un potencial bastante interesante también nos dice que él hizo especial énfasis también en el filial para que ascendiera de tercera división a segunda B con el objetivo de que los canteranos jugaran en una división mejor y que bueno ese énfasis que tuvo con el equipo filial dio sus frutos en la tercera temporada donde después de dos intentos fallidos el filial consiguió definitivamente ascender de tercera división a segunda división de así que un salto bastante bastante importante y luego en el equipo de juveniles vamos a ver lo que tiene el equipo de juveniles pues bueno tampoco es que tenga mucho potencial así que tiene un jugador que le puede llegar a las 5 estrellas tres jugadores que pueden llegar a las 3 estrellas y media y luego dos jugadores que pueden llegar a las 3 estrellas lo más reseñable que tiene en el albacete en el albacete juveniles y bueno pues vamos ya antes de irnos a los partidos a ver un poquito las dinámicas de equipo cohesión del equipo lo tienen bueno ambiente del vestuario muy bueno apoyo al manager es muy bueno no tiene problemas con ningún jugador así que esto es perfecto y luego en cuanto a estructura pues vemos que tiene tres líderes de equipos cinco jugadores muy influyentes cinco jugadores influyentes y el resto en el grupo de otros jugadores con respecto al manager tiene nueve jugadores que le apoyan 16 jugadores que no tienen opinión sobre él y un jugador que está en contra suya o sea el jugador que está en contra suya encima es un jugador de nivel como es Jovic así que tendría que arreglar un poquito las cosas entre él y Luka Jovic por lo demás lo tiene perfectamente y ahora ya que sí nos vamos a ver los partidos interesantes que he elegido yo para ver del Albacete para eso nos vamos al programa vamos a empezar por la temporada 2018-2019 y en esta temporada pues el partido que he elegido yo es el partido que le dio el ascenso estaríamos en la liga en la liga 1-2-3 y el empate a 1 que consiguió contra el Málaga que finalmente le daría el ascenso a primera división como habéis visto antes con un empate a 91 puntos entre tres equipos así que este así que este empate en la última jornada contra el Málaga fue vital para conseguir el ascenso el ascenso directo como vemos un partido por todo lo alto en la última jornada en la que el Albacete se estaba jugando una plaza de ascenso directo a la liga Santander y bueno a pesar de que fue superior en todos los aspectos tanto en posesión de balón como en disparos totales como en disparos a puerta pues únicamente pudo conseguir un empate además el Málaga le metió el gol en su único disparo a puerta y bueno pues gracias a que este empate le sirvió para conseguir el ascenso directo a la liga Santander porque si por este empate se hubiera hubiera bajado de los puestos de ascenso directo a los puestos de playoff hubiera sido totalmente injusto porque fue totalmente superior al Málaga pero bueno a veces pasa eso que eres superior y el rival en una ocasión que te llega pues o te gana el partido o te empata el partido se iba a poner el Albacete por delante en este gol de penalti de Ortuño que le daba el ascenso a la liga Santander pero bueno iba a empatar el Málaga en esta jugada en el minuto 80 en un centro al segundo palo y Ontiveros con un buen remate de cabeza marcaba el empate a uno pero bueno un empate a uno que como os he dicho por fortuna le sirvió para conseguir un puesto de ascenso directo a la liga Santander porque ya os he dicho que fue totalmente superior al Málaga el siguiente partido que vamos a ver va a ser ya en la temporada 2020-2021 y va a ser el primer título que ganara con el Albacete nada más y nada menos que la final de la Copa del Rey en la que logró hacerse con el título después de ganarle por un gol a cero al Atlético Madrid en la final una final de Copa del Rey que se disputó en el Santiago Bernabéu y si en el partido anterior que hemos visto contra el Málaga dijimos que el Albacete fue totalmente superior y al final se tuvo que conformar con un empate pues bueno en este partido es todo lo contrario en esta final el gran dominador de la final fue el Atlético Madrid aunque en posesión llevaron los dos la misma posesión de balón pero bueno luego el Atlético Madrid hizo 17 disparos totales por 8 del Albacete 11 disparos a puerta por 5 del Albacete y al final lo que decantó la final fue que el Atlético Madrid no estuvo acertado de cara a gol y el Albacete pues de las pocas oportunidades que tuvo logró aprovechar una y al final se hizo con el título de la Copa del Rey y el gol que le daría la Copa del Rey al Albacete va a llegar en esta jugada y friel por la banda el balón que lo despeja la defensa le cae a Imbula y Imbula con un buen disparo pegadito al palo de Werner pues logra marcar el gol que le daría el primer título a Javier con el Albacete y bueno pues el siguiente partido y ya último que vamos a ver va a ser el segundo título que ganó en este caso en la temporada 2021-2022 y va a ser el título de la Supercopa una final de la Supercopa en la que le ganó por dos goles a uno en la prórroga al todopoderoso Real Madrid esta final de la Supercopa de España se disputaría en el estadio del Valencia en Mestalla en una final que fue totalmente merecedor del título el Albacete ya que fue superior en todo al Real Madrid ganó la posesión en disparos totales hizo 21 el Albacete por 14 el Real Madrid disparos a puerta 2 de parada Albacete y 5 para el Real Madrid y bueno pues al final es superior el Albacete en esta final de la Supercopa de España al Real Madrid y justo vencedor del título teniendo en cuenta el equipo que tenía el Real Madrid que si ya de por sí tiene un auténtico equipazo contaba en sus filas también con jugadores como Rafael Guerreiro Milinko Besavic Nabil Fekir Robert Lewandowski y también y también con Emanuel Manbana o sea un auténtico equipazo una Supercopa de España en la que se iba a adelantar el Real Madrid nada más empezar el partido hay una conducción de Bale que le mete el pase a Milinko Savic y bueno Milinko Savic la cruza ante el portero del Albacete y en el minuto 2 ponía por delante al Real Madrid se le complicaban las cosas pero el Albacete iba a empatar en esta jugada hay abertura para James en la banda va a sacar el centro y gran cabezazo de Humo que batía Keylor Navas para poner el empate en el marcador y el segundo y el gol que le daría la Supercopa llegaría en la primera parte de la prórroga aquí centro de Bello aquí Humo atrás para Trincao con la cabeza y Trincao con un buen disparo bate otra vez a Keylor Navas marcando el segundo del Albacete y dándole el título de la Supercopa de España ante el Real Madrid y muy merecido y bueno pues hasta aquí vamos a dar por finalizada la partida de Javier González con el Albacete haciendo un pequeño resumen para mi modo de verlo pues creo que ha tenido mucho mérito lo que ha conseguido Javier con este equipo tan humilde como es el Albacete la verdad es en cuanto al tema de fichajes se ha reforzado muy bien durante las distintas temporadas luego clasificatoriamente año tras año ha ido mejorando su clasificación lidera ha conseguido ganar dos títulos nacionales como son la Copa del Rey y la Supercopa de España ante dos rivales complicados como son el Atlético Madrid y el Real Madrid luego también ha jugado un año la Champions League ha jugado un año la Europa League en la que ha llegado a semifinales si ha caído eliminado ante el todopoderoso Inter de Milán y bueno pues yo creo que bajo mi punto de vista un grandísimo mérito el que ha tenido Javier con esta partida con el Albacete vosotros también podéis dejar en la cajita de comentarios vuestras impresiones sobre la partida de Javier con el Albacete que también se agradece que vosotros podáis dar vuestra opinión sobre las partidas que vamos subiendo y nada aquí vamos a dar ya por finalizada la partida de Javier con el Albacete como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like comentar si podéis compartir también el vídeo por vuestras redes sociales pues se agradecería muchísimo si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería también de corazón que os suscribierais para ayudarnos a seguir creciendo no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que no os perdáis ningún vídeo del canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau